El gobierno de Guadalajara celebró este martes el chefe de los programas de la Dirección de Industrias Creativas, un conjunto de iniciativas orientadas a fomentar el emprendimiento juvenil y fortalecer diversas industrias creativas locales. Guadalajara de Sueña ha sido fundamental para impulsar a jóvenes emprendedores en las áreas del calzado, textil, mueblera y joyera. A lo largo de su desarrollo, estos espacios han servido como plataformas cruciales para que los jóvenes puedan explorar y expandir sus talentos al tiempo de que reciben el respaldo necesario para llevar sus proyectos a nuevas alturas. El trabajo de la Dirección es generar una política pública integral de apoyo a todo este sector creativo y cultural. Es un programa que justo lo hacemos en conjunto con ustedes, con Quiero TV, que es una competencia de diseño. Buscamos encontrar a los mejores diseñadores de la ciudad en el sector de muebles, de joyas, de accesorios, de moda textil y de calzado en este último año. Las dos temporadas de Guadalajara de Sueña han proporcionado a los participantes acceso a una vez de expertos y recursos que han enriquecido su formación y desarrollo profesional. La presencia de especialistas como Kenia Ramos y Atzir Hernández en la conducción ha sido esencial en este proceso, ya que son piezas clave para llevar a cabo este programa. Esto mediante un reality show transmitido por Quiero TV, que se ha logrado compartir, también vincular y visibilizar el talento de las y los 107 diseñadores que han formado parte de este programa. Los expertos han compartido su experiencia y conocimientos para guiar a los jóvenes en la ejecución de sus proyectos y no solo han ofrecido mentoría, sino también han incentivado valores de colaboración y esfuerzo fundamentales para el éxito en cualquier industria creativa. Además, en su segunda edición, Guadalajara de Sueña, ha permitido que más de 70 talentos brillen, conectando su creatividad con el sector empresarial, gracias a Quiero TV por su colaboración. Los resultados en estos programas han sido notables, con muchos jóvenes innovando y creando proyectos que reflejan con una profunda creatividad y compromiso. La intervención y el apoyo de estos especialistas han permitido que los participantes no solo adquieran habilidades técnicas, sino también desarrollen una visión más amplia y estratégica en sus respectivos campos. Este enfoque integral ha contribuido a fortalecer la industria creativa en Guadalajara, haciendo que la ciudad se destaque como un núcleo de creatividad y emprendimiento juvenil. El jefe de estos programas marca un hito importante en el impulso de la creatividad y el emprendimiento entre los jóvenes tapatíos. En aquella época el alcalde electo de Guadalajara, Pablo Unlemus, fue armando o fue invitando a algunas personas a trabajar en lo que iba a ser el futuro de Guadalajara. Era el epicentro de algo muy interesante. Muchas y muchos talentos estaban ahí, se habían desarrollado de forma orgánica, estaban cada vez teniendo empresas más importantes. Estos espacios han demostrado ser un motor vital para la innovación y el desarrollo de nuevas propuestas en las industrias del calzado, textil, mueblero y joyero. Con imágenes de Edgar Borríguez, David Pérez García, Quiero TV.